El sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Nochextlán, Zapasano, el mediodía de este viernes 10 de enero del presente año, realizó trabajos de desabsolver el drenaje de los sanitarios de la unidad deportiva. Después de 20 años que no se daba mantenimiento a esta importante red de drenaje, el presidente municipal de Nochextlán, Daniel Cueva Chávez, estuvo presente supervisando los trabajos de desabsolver el drenaje y comentó que en los próximos días se dará mantenimiento a los sanitarios para que estén al servicio de jóvenes y familias que acuden a recrearse en la unidad deportiva. ¡Gracias!